Después de un injerto de pelo son fundamentales los tres primeros días. No tocar la zona receptora, la zona donde hemos colocado los injertos, porque si damos cualquier roce o nos damos cualquier golpe, pues estropearíamos la cirugía. Al tercer día vendremos a la clínica y aquí hacemos el primer lavado de injerto de pelo y ya explicaremos cómo hay que ir haciendo los lavados posteriores. Es fundamental también a la hora de dormir los primeros días utilizar una almohada gordita o un cojín que sujete nuestro cuello, para así no movernos y rozar la zona donde hemos colocado los injertos. La medicación que vamos a tomar posterior a la cirugía de injerto de pelo va a ser dos días un antibiótico que se toma como profilástico y un antiinflamatorio para evitar la inflamación y los dolores. Si apareciera inflamación en la zona de la frente que puede ocurrir después de un injerto, se aconseja utilizar un pack o paquetes de frío que se pongan solo en la frente, sin rozar la zona de los injertos y eso va a ayudar a bajar la inflamación. Y si tenemos picazón en la zona de los injertos, podemos utilizar agua termal en spray. Rociamos el agua termal y eso va a calmar bastante la picazón y el escozor que pueda aparecer en esa zona tanto donante como receptora. Va a ser muy importante durante los días posteriores al injerto de pelo, cuando salgáis a la calle, ir con una gorrita puesta para proteger la zona del sol, porque la exposición al sol frente a cualquier tipo de herida puede marcar la piel y dejar señal. Entonces es importante no exponerse al sol. Y el ejercicio físico se aconseja. Las primeras semanas no hacer un ejercicio físico intenso, sino algo más moderado y no incluir el ejercicio físico intenso hasta los 20 días aproximadamente de haber hecho una cirugía de injerto de pelo para que todo esté bien recuperado. A los 10 días de la cirugía, si hemos practicado la técnica fuso, técnica de la tira, vamos a retirar los puntos de la zona donante. Y a partir de ese día ya se puede hacer vida totalmente normal.